Estamos viviendo la adrenalina de los Juegos Olímpicos, donde los deportistas de alto rendimiento están todo representando a su país. Hoy en Coffee Break te traemos algunos datos curiosos que no sabías de los Juegos Olímpicos Pari 2024. Prepárate para sorprendernos. Guardería para deportistas. Por primera vez en los Juegos Olímpicos, los deportistas tienen a su disposición una guardería. Sí, escuchaste bien. Este avance, aplaudido por muchos, fue impulsado por la 11 veces medallista Addison Félix. Después de retirarse en el 2022, Félix siguió luchando por la maternidad en el deporte. En el 2019 enfrentó a la marca Nike por reducir su salario en un 70% al quedar embarazada, demostrando que la maternidad y el deporte pueden coexistir. Eric Moussambani, el nadador que no sabía nadar. ¿Recuerdas a Eric Moussambani? Este nadador de Guinea Ecuatorial se hizo famoso en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Compitió en los 100 metros libres, pero lo curioso es que no sabía nadar. Eric tardó casi dos minutos en completar la carrera, porque solo conocía lo básico de la natación aprendido en una alberca de hotel y en apenas ocho meses de preparación. Eric llegó a las Olimpiadas porque se enteró de la búsqueda de nadadores por un anuncio en la radio y fue el único en presentarse. Su motivación, simplemente quería viajar en avión. Su historia lo convirtió en un héroe en su país. Luis Ramón Monche Garrido, superación y perseverancia. Luis Ramón Monche Garrido, jugador de Padminton mexicano, ha tenido un camino lleno de retos. Después de competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014, una grave enfermedad lo dejó fuera de las competencias y tuvo que luchar por su vida. Tras recuperarse, enfrentó múltiples lesiones y cirugías en las rodillas. Pero su determinación lo llevó a ganar una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023. Y otra de bronce en los Juegos Panamericanos. Hoy Monche está en París y representa con orgullo a México. Prisca Huiti, la primera mexicana en clasificar en Judo. Prisca Huiti, nacida en Londres de madre mexicana y padre keniano, es la primera mexicana en clasificar en Judo. Comenzó a practicar este deporte a los 8 años. Inicialmente se inclinaba por la gimnasia, pero una prueba de física la redirigió al Judo. Tras enfrentar lesiones, incluyendo una en la cabeza, Prisca regresó con fuerza en la clasificación para Tokio 2021, donde fue la única más representante de México en Judo. Ahora, en París 2024, buscará superar su desempeño anterior, siendo la primera mexicana en clasificar en la disciplina. Como podemos ver, los atletas no solo luchan por un lugar en los Juegos Olímpicos. Muchos de ellos se enfrentan a batallas personales que los llevan a donde están y a no rendirse. Yo soy Ari Segura y esto fue Coffee Break.